Enrique Hurtado, soy representante de ventas para Siemens CCI, es una empresa tecnológica, manejamos una gran variedad de unidades de negocio, de operating companies, que van pues desde distribución, control, automatización, pero básicamente nuestro poco es la tecnología. Muy satisfechos con el evento, la verdad es que el aporo fue más o menos el esperado, pero creo que lo más importante es que logramos captar clientes muy interesantes, eso fue lo que notamos y lo que creemos que es importante, que pudieron llegar clientes que son de interés para los fabricantes como nosotros.